Investigar con perspectiva de género es la estrategia que viene implementando el Ministerio Público para la Investigación Especializada de los Delitos de Violencia contra la Mujer. Esa estrategia permitirá lograr una sentencia oportuna para los imputados y una reparación digna y transformadora a favor de las víctimas para que éstas recuperen su proyecto de vida y se logre resarcir aquellos derechos que vieron vulnerados en ellas y su familia como consecuencia del hecho de violencia. Permitirá en los fiscales una constante reflexión sobre los estereotipos o prejuicios que pueden generar, involuntariamente, desigualdad y discriminación hacia la mujer en las investigaciones fiscales, dando como resultado su revictimización, la descalificación de su credibilidad, hasta justificar o minimizar la gravedad de los hechos de violencia de los cuales fueron víctimas. El propósito es desterrar el erróneo otorgamiento de responsabilidades tácitas a las mujeres por hechos que en realidad no cometieron, por la forma en que se visten, el color de cabello que tienen, por la forma como se conducen socialmente, por su proceder sexual, entre otros. El Ministerio Público, en cumplimiento de su compromiso de abordar de manera diferenciada los delitos vinculados a la violencia contra la mujer, viene implementando las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar a nivel nacional, capacitando a los fiscales en temas de género e identificando aquellos estereotipos que tienen arraigados culturalmente. Vamos a trabajar sobre ellos hasta su erradicación, generando conciencia en la importancia de reconocer a la mujer en todas sus edades y etapas de vida, como de especial vulnerabilidad, a fin de resolver las investigaciones fiscales con sensibilidad y entendimiento de los problemas de género que acompañan el caso. Ello significa un cambio cultural serio y decidido, una gran tarea con la que esperamos coadyuvar al desarrollo de una cultura de paz en nuestra sociedad que estamos iniciando y en la que esperamos contar contigo para lograrlo. Ministerio Público. Escuchamos tu voz. Defendemos tu vida.